En esta ocasión nos trae un 6 de Andino con toda la alegría que siente de ser un puertorriqueño. Vine al mundo en comerío, vine al mundo en comerío y me crié en barranquita entre amistades bonitas donde nunca sentía tío. En un campestre bohío, habité desde pequeño, mi padre un hombre trigueño. Él me enseñó a ser honrado y a sentirme afortunado de ser un puertorriqueño. Luego en un momento dado, el army me reclutó y a otras tierras me llevó para que fuera entrenado. Actuando como soldado en un nuevo desempeño. Lejos de mi suelo isleño, aunque no estuve en combates, fui a demostrar los pilates de ser un puertorriqueño. Regrese sano a mi tierra. Regrese sano a mi tierra. Regrese sano a mi tierra. Y aquí estoy para cantar a mi lindo patriolar que tanto valor encierra. Regrese sano a mi tierra. Hay algo en mí que se aferra a continuar el diseño que elaboraba en mi sueño. Desde muy temprana edad honrando la dignidad de ser un puerto riqueño Ahora a la trova dedico gran parte de mi existencia y en ella mi descendencia Al mundo le comunico como soy del alto pico De mi suelo caribeño Por eso con tanto empeño Le canto a mi pueblo hermoso, satisfecho y orgulloso De ser un puerto riqueño, de ser un puerto riqueño De ser un puerto riqueño De ser un puerto riqueño De ser un puerto riqueño, de ser un puerto riqueño